Saludos Puerto Rico, te habla Jusber Muñoz de Magic Autocorp de Teponce, 787473-2294. Seguimos de costa a costa buscándote la mayor calidad. Aquí te tengo otro ejemplo. Aquí tienes una Ram 1500 4x4, año 2021, Built to Surf Edition, motor Hemi 5.7. 4x4, Crewmax, tiene el cargo cover, pega, doble salida de motors, aro 20 pulgadas, mira las condiciones, los estribos. Esta unidad te trae el motor Hemi y Torque, más fuerza, más economía en combustible. Observa el interior, los paneles, las alfombras All Weather, las pieles, los logos de Built to Surf Edition. Esta butaca la puedes convertir en un descansa brazos. Mira el dash, radio Tosh, navegación, cámara de reversa, Bluetooth. Todos los lujos que puedes tener en cualquier unidad, tope de línea, la tienes aquí en esta Mega Pickup. Lujosa, duradera y confiable. Mira el megaespacio de pasajeros y las alfombras. Observa el lateral, la parte posterior. Y el spray liner. Como te dije, ya entro al área de servicio. Te quiero recordar que nosotros en Magic, trabajamos con todos los bancos cooperativos locales y federales. No tienes pronto, eres bienvenido. Tienes trading con o sin deuda, también lo importante es que no te conformes con calidad inferior. Cuando en Magic nos enmenamos en buscarte este tipo de calidad. Aquí está el motor 5.7 litros, Gemi y Torque 4.4, completamente certificado y listo para que lo disfrutes por muchos años. Te recuerdo, en Puerto Rico no hay distancias largas si buscas calidad. La calidad se ve, se encuentra en la ciudad señorial de Ponce, en Magic Auto Corp. Y te habla Jusbert Muñoz, 787473-2294, estoy a su servicio.